¿Qué tal amiguitos? Estamos aquí en Tradiciones de mi Pueblo. Ahí está Doña Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ahí van a estar los chicharroncitos. Caiganse pues mucha. Que rico va a estar esto. ¿Cómo vamos aquí? ¿Está preparando ahí para la comidita? Hola. Hola. Hola a todos. Pues no, por eso no me quieren hablar. Mejor me voy de aquí. ¿Cómo va todo aquí? Yo estoy revisando que todo esté saliendo bien. ¿Cómo estamos aquí mi chavo? ¿Está en la comilona? Me llega papá. A ver, aquí están preparando las tortillitas. Que rico mucha. Pura vida, vean. ¿Sí o no? Esto es Jutiapa, cabrones. Que rico eso. A ver, tortillitas. Como que están saliendo algo judita las tortillas, mis hijas. Póngale un poquito más de entusiasmo pues. Va pues. ¿Quieren que le iba a salir más de gol para me sacar? Ahí está la maria. Ah, carnita. Pues póngala ahí a las brasitas para que se ponga bien. Deliciosa. ¡Ay, hombre! ¿Qué tal, doña Rosa? Bien, bendito sea Dios. Aquí tapando la hojita del café. ¿Qué tal le parece la vida del campo aquí en Jutiapa? ¿Cómo nos la pasamos? Feliz, feliz, feliz. No, de pura matita. Ay, Dios, me llega. Esa es la vida de aquí en el peñoncito. Ah, qué rico. ¿Ese es para mí o qué? Ah, eso, mero. Ah, ve que no. Ahí estamos. Ahí me cargan aquí maltratándome. La preparación de la masa para los tamalitos, ¿no? Ah, qué bien. Vamos a ver. ¿Quién sigue aquí? Ah, qué bárbaro. Se ve que lleva bastante trabajo, ¿eh? No solo es de comerse los tamalitos. Nice. Señores, seguimos aquí en Tradiciones de mi Pueblo. Ya casi, ¿verdad? No, 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 no. Ay, Dios, mi nana la pusieron. ¿Cómo le fue con la remendadura? Mal. 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 ¿Pero ya terminó, va? Ya, pues. Bueno, pues. Vamos a ir a ver cómo están los chicharrones. Ay, Dios, mi tanto, papá. ¿Ya están? No. No, no. Yo sí, ya los miro doraditos, levantarlos, vamos a ver. No, todavía los falta. ¿Están segura? Ay, Dios, qué lujo se mira. Excelente. Muy bien. Como que ya estuvieron los chicharroncitos y no me avisaron. ¡Hola, mundo! Ay, no, aquí no están. Me jodí. Puta, mapos. Creo que por andar ahí perdido, me estoy perdiendo los chicharrones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a buscar la olla. Maralero. Madres, no hay nada. Diablos. ¿Dónde están? Ay, yo solo tengo ya la lengua. Ay, madres. Chales. Solo esto me dejaron. Uy, sí me jodieron, ve. Esta es la lengua, ¿no? Pero se ve bien rico. Todo es carne. O sea, que ya repartieron la perolada. Sí. Yo andaba porque no me di cuenta. A ver. Yo te llamé. A mí. Me dejaron. Pero lo mejor. Vamos a ver. Mmm, delicioso. Está bien. Con eso me conformo. Vaya. La mala vida. Pase. Vieron que por andar de bobo me dejaron sin ni un chicharroncitos y ya se me sublaron. Ay, pues este está lleno, ya no te dejaron. No. Yo ni los he probado. Por bruto. Por chichar no hay. Por bruto me pasó. ¿Puedes tocar pegar una carrera a Jutiapa? Voy a comprar media libre y me la voy a venir a comer ahí delante. Ay, qué pura lata. Aquí estamos en la tradicional, típica preparación de los tamalitos guatemaltecos. Mmm, qué rico. Hola. Hello. Este es el loco. Yo quiero ver a ver cómo los envuelve doña Rosa. Yo no puedo envuelver. Sí, yo solo amasando. Y no sea hueva que la miren en Estados Unidos. Sí, la miren una hueva. Me llega. Esa es la actitud, miren. Sí, si no. Para eso. Ay, no, este que irá antes, mucha. Esa voz como que es muy... Angelical. ¿O cómo? Pura mierda. Pura mierda. Yo pensé que angelical iba a decir. También, usted sí tiene buena práctica para hacer esto. Sí. Esa vez. ¿Qué tal hicieron un amarre primero? Pero como cada uno así tiene su estilo, va. Cabales. Ah, güey. Pero lo que pasa es que así se pueden desprender, ¿no? En el suelo. Ah, bien. Ya van como unos 25, va. Ah, no, hubo, hay más. Ah, más. Ah, ok. ¿Cómo cuánto van a preparar? Unos 500. 600. 600. Estamos esperando una mara que venga. Tamar 18. Estamos esperando una mara que venga a comer tamales. Tamales. Tamales, lejos tamales. Tamales, salvatuchos. Allí está una traserita, dársela que se la tome. En la traserita de un niño. Chipilín. Loroco. Se ve que van a salir ricos estos tamalitos. Deliciosos. Bueno. Entonces, esto es para mañana, va. Los invitamos a todos, ¿o qué? En eso nos pasa como aquella la quinceañera de México, que por andar invitando en redes sociales, se le vino toda la mara. Sí tienen que estar bien cocinaditos para mañana. Todos quedan invitados.